Querida doctora Leóa Castañeda, directora de la Facultad de Derecho, señor magistrado Manuel Jalivis Pelayo, que públicamente ha confesado que cometió delito de robo, pero como representante legal de esta institución y protegiendo el patrimonio de la universidad, debemos de decirle que está en calidad de préstamo. Señor representante del licenciado Paus y Jandam, licenciado José Manuel Villalpando, maestro José Ramón Amieva, maestro, licenciado Armando López, representante de maestros Rodrigo Archumia, muy queridos maestros de esta facultad, amigos todos, muy distinguidos representantes de colegios, asociaciones y barras que hoy nos distinguen con su presencia, muy agradecidos al nombre de la Universidad Nacional, el que puedan estar en este espacio, su espacio, la Universidad Nacional. Señores profesores eméritos de esta Facultad de Derecho, señores director de la Facultad de Derecho, doctor Roberto Patiño, jóvenes, alumnos, abogados del subsistema jurídico, muchas gracias por acompañarnos. Representa para mí un gran honor la invitación de nuestra querida directora, la doctora María Leoba Castañeda, para disertar brevemente con ustedes en el ciclo de conferencias magistrales que se enmarcan en una doble vertiente de nuestra profesión jurídica, la histórica y la de su proyección en el devenir. La histórica porque tiene su punto de partida en la conmemoración número 54 del Día del Abogado. Asimismo, porque esta celebración tan íntimamente nuestra se enlaza como efeméride con la memoria de aquel 12 de julio de 1553, cuando el ilustre jurisconsulto don Bartolomé Díaz y Albornoz, llamado con razón como el padre de los jurisconsultos mexicanos, se hizo cargo de la primera cátedra de Derecho, la prima de leyes, y descubrió sobre ella en esa fecha en la sede de la Real y Pontificia Universidad de México. La otra, la que tiene que ver con el futuro inmediato, que en muchos temas ya nos alcanzó, está en el título mismo de este ciclo de conferencias, los retos del abogado en el siglo XXI. Si observamos detenidamente el enunciado de la exposición en cada una de las diez mesas, no hay una sola de ellas en la que el profesional del derecho no requiera, hoy de nuevas herramientas y una visión ampliada de los campos de acción. ¿Requiere alguna cercanía o dominio de otro idioma? Por lo menos, el manejo informático y su constante actualización. Pertenecer a redes de pares en su país y en el mundo. Conocer los resultados del diálogo entre juzgadores que se está dando en todas las latitudes. El conocimiento y aplicación de la jurisprudencia de los organismos internacionales. La incidencia de la globalización y la gobernanza en la tradicional concepción de la soberanía. Sus efectos en las leyes, en la toma gubernamental de decisiones, en la dignidad humana y en los límites a la protección de sus derechos. Al detenerme en el tema asignado, la función del abogado en las instituciones de educación superior, es inevitable decir que me embarga una emoción indescriptible. Indescriptible por formar parte actualmente del cuerpo de abogados de la Universidad de la Nación. Porque me permite, porque me permitió formarme en su Facultad de Derecho, porque me sigue brindando cobijo laboral y ejercer la docencia, porque a pesar de lo poco que yo podía ofrecerle a nuestra máxima Casa de Estudios, un universitario de la talla del doctor Jorge Carpizo, tuvo fe en un servidor y me abrió sus puertas. En fin, porque otro universitario ejemplar, como José Narro Robles, me distingue con su confianza y me brinda el honor de encabezar uno de los componentes orgánicos e institucionales, el del subsistema jurídico. Es natural de entrada que las funciones de todo abogado defensor o representante legal de las universidades públicas, incluidas las de su abogado general, o como se denomina esta figura en el andamiaje administrativo, sean identificadas con la materia contenciosa. Pero hay que ir más allá, porque la complejidad del entramado, que bien podemos llamar Estado de Derecho Universitario, las materias que comprende y el cúmulo de relaciones jurídicas internas y externas, han conducido a que tales cosas del saber amplíen en su cuerpo normativo las funciones que corresponden al abogado general. Encontramos funciones de las que, por el contrario, y la materia, derivan facultades generales y especiales, así como aquellas de las que, por su incorporación en un texto normativo, derivan facultades expresas o implícitas. Sin pretender agotar los anteriores rubros, nos detendremos brevemente en algunas de esas particularidades. Las facultades de carácter general se identifican a todas luces con las atribuciones propias de quien es responsable del segmento jurídico de toda universidad pública. Encontramos entre ellas las de representación legal, de naturaleza propiamente contenciosa y las de índole administrativa, la de redactar y revisar proyectos legislativos, la de otorgar poderes, la de brindar asistencia legal, la de analizar y elaborar, en su caso, documentos con repercusión institucional, labor que en la UNAM se ofrece tanto a la rectoría como los órganos colegiados, entidades académicas, dependencias administrativas. Validación y registro de instrumentos consensuales, tales como convenios, contratos, bases de colaboración, así como la supervisión general de la división de trabajo en tan importante área orgánica integrada en nuestra Casa de Estudios. De manera fundamental, por las áreas centrales de la Oficina del Abogado General, la Elección General de Asuntos Jurídicos, la de estudios legislativos y la coordinación de oficinas jurídicas. Entre las facultades especiales, localizamos aquellas para mejor proveer, organizar y controlar la actividad jurídica que otorgan los rectores institucionales y los consejos universitarios u órganos equivalentes a los abogados generales, tales como una que es fundamental, como ser el intérprete de la legislación universitaria y coadjuvar en la aplicación del sistema disciplinario, así como resolver los recursos interpuestos en dos renglones de la vida nacional en los que nuestra universidad ha dado la pauta y a los que ninguna institución pública de educación superior puede ser agilada. Transparencia y acceso a la información y protección de derechos de personas con algún tipo de discapacidad. Las facultades expresas y las invícitas se pueden sintetizar en el sentido de que las primeras tienen su asiento y se recogen en textos normativos específicos. En nuestro caso, encontramos la pauta en el acuerdo que establece la estructura y facultades de la Oficina del Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado el 27 de marzo del 2003 en su gaceta universitaria. Las facultades implícitas aluden en cambio, siguiendo el caso de nuestra Casa de Estudios, a campos de acción que, sin tener una expresión precisa en la legislación universitaria, se desprenden de la propia tarea de quien desempeña el cargo. Por ejemplo, la elaboración de un dictamen a través del cual se pretende una solución en asuntos concretos que no ameritan remisión al Tribunal Universitario, una especie, hoy ya constitucionalizada, de medios alternativos de solución de controversias. Existen otros campos de actuación no ajenos a las potencialidades del derecho como instrumento para el logro de la convivencia social, en donde los abogados generales y su equipo de colaboradores llegan a tener un papel determinante de mediación a través del diálogo, la persuasión y propuestas fundadas y motivadas, así como en el diagnóstico, prevención, fijación de escenarios y calendarización de fenómenos cuya factibilidad incida en el desenvolvimiento normal de la vida comunitaria. La abogacía general tiene que ser preventiva. En las universidades públicas nuestros medios son el diálogo, la persuasión, la presencia. Un lugar aparte, por su trascendencia en el ámbito jurídico y en la vida de la UNAM, merece la reflexión sobre la facultad de interpretación de la legislación universitaria a la que se alusió, ya que sus criterios son de suma utilidad como precedentes ante situaciones o casos similares o análogos. Aunque esta atribución no aparezca de manera expresa ni en la ley orgánica ni en el Estatuto General, son diversos estatutos y reglamentos aprobados por el Consejo Universitario los que hacen manifiesta de manera induditable la misma. Las funciones de esta oficina y de su titular se sintetizan, además, en el ya unido acuerdo rectoral del 27 de marzo del 2003, siendo pertinente precisar que en materia de criterios de interpretación esto se convierte en un elemento para la toma de decisiones, pero sin llegar a implicar una sustitución de los órganos unipersonales ni colegiados universitarios. Una divisa debe permear la función de nuestra profesión en las instituciones de educación superior. Consiste en que por la estructura primordial de la legislación universitaria en cuya cúspide se encuentra la ley orgánica, se requiere por un lado que el ordenamiento jurídico interno de toda universidad pública esté acorde con su propia ley orgánica y por el otro que toda ley orgánica universitaria respete escrupulosamente el texto constitucional. para concluir es pertinente aburrir a cuatro grandes temas en los que la UNAM junto con la sociedad ha dado pasos firmes ya que ha establecido parámetros precisos de observancia en los que los abogados a su servicio deben tener muy bien puesta la mira de sus obligaciones institucionales. La transparencia el acceso a la información y protección de datos la no discriminación la protección de los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad y la equidad de género. Un enfoque moderno de la función y facultades de que son depositarios los subsistemas jurídicos en las instituciones públicas de educación superior muestra que la intervención de los abogados generales y de algunas de sus áreas no se circunscribe como había sido tradicional solo las vertientes meramente contenciosas consultivas o de dictaminación sino que se enlaza con temas de la agenda nacional que en muchos casos no se agotan en sus fronteras ya que los trasciende la dinámica obrada por la globalización y la gobernanza como nueva conceptualización política. Es sumamente deseable por lo anterior que las oficinas de los abogados generales o instancias institucionales equivalentes con la comprensión de sus rectores cuenten con áreas coadyuvantes de análisis jurídico y políticas públicas como la que ya existe en la UNAM y que ha impulsado estudios y aportaciones de trascendencia general en la coyuntura presente así como los foros de divulgación que tengan el mismo alcance que tengan el mismo alcance debo citar como ejemplo que aquí en la universidad esto es una realidad por ejemplo entre el 6 y 10 de junio del 2011 el segmento de la oficina del abogado general de nuestra clase de estudios compartió la organización de la conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia el foro multidisciplinario que metió del documento dirigido a la sociedad y al gobierno mexicano es denominado elementos para la construcción de una política de estado en materia de seguridad y justicia en democracia luego siguieron los foros internacional Jorge Carpizo sobre energía y renovación de políticas públicas para el desarrollo sustentable la eficiencia y la transición energética y recientemente desde la oficina de la abogacía general los días 9 y 10 de junio del 2014 el foro actualidad retos y prospectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos termino con una cuestión de principio verdaderamente capital para el subsistema que tengo el honor de encabezar se trata de dos elementos cuya compatibilización está escrita en el texto constitucional no debiendo haber abasallamiento del uno sobre el otro ni fenómenos invasivos desnaturalizadores entre ellos se trata de la exclusividad institucional para determinar las características de la docencia y la investigación en todos sus tramos así como del lugar que corresponde a la materia laboral dentro de los parámetros de la propia carta magna la ley federal de trabajo y los pactos colectivos firmados con el gremio que represente el respectivo interés profesional la segunda sala de la suprema corte de justicia con motivo del recurso de revisión interpuesto por la UNAM en resolución del 9 de junio del 2010 se pronunció por acotar la actuación de las juntas de conciliación y arbitraje y circunscribirla al ámbito estrictamente laboral sin que deban pronunciarse ni intervenir en los distintos procesos de evaluación académica muchas gracias por su asistencia deseando que este foro sirva para dar una visión como decía la directora nuestra directora para que los jóvenes puedan entender lo polifacético que representa nuestra digna profesión felicidades a todos los abogados